¡Sinora, hemos detectado que un objeto se acerca a la Tierra, pero cada uno nos muestra que demonios es! ¿Qué hacemos? ¡Adviertan a Sadow y su equipo que salgan de la Tierra ahora! Seguimos sin noticias de Eren, sí, así es, y eso me preocupa. Yo digo que ya se lo cargó la muerte XD. General Sadow, acaba de ligar un mensaje de la nave de Sof. Digo a Capitano Zaydeas. ¡Om, pon el mensaje! ¿Cuánto nos acabaron en la puerta hasta luego? Voy a ser sincero contigo, pero si no está, la verdad no tengo idea, pero espero que estén bien. Es increíble que nos hayas hecho venir hasta aquí peluche de porquería. Es urgente, necesitamos la mayor discreción para que nos jaqueen nuestros sistemas. Es entendible sí, pero tanto. Bueno ya basta, Felipe pone un mensaje. Muchachos deben salir de la Tierra, se acerca un objeto gigante como un, como un planeta enano, deben salir de inmediato. ¿Qué es eso? No puede ser, todos salgan ahora. ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué raros son estos robots? ¿Cuánto tiempo pasó? Señor, nuestros enemigos siguen vivos. ¿Qué? No, señor Speedy, esto no era parte del trato. Señor, ¿cómo es posible que nuestros enemigos sigan vivos? ¿Ese planeta debía matarlos a todos? Bueno, señor, tal vez usaron una máquina teletransportadora. ¿No era que habían desactivado todos sus sistemas? Bueno, tal vez lograron de activarlos a tiempo. Debe cuide, señor, estamos trabajando en encontrar la localización de nuestros enemigos. Es increíble que hayan tratado de terraformar Marte. ¿Encontraste a Shin? ¡Excelente! Moni, avísale a la base que encontramos a Shin. Hemos encontrado a Shin. ¿Está en Marte? ¿Qué carajos hace en Marte? Tranquilzate, Hikari. Él está en una de las bases abandonadas que hay ahí. Sobrevivirá unos cuantos meses. No me vengas con esas, africano. Mi hermano está en Marte. Debemos ir ya. Antes de que la mancha lo encuere. Poc. Fue decepcionante pelear con ustedes. En fin, me tengo que ir. Pero antes las dejaré un helado. Adiós, muchachos. Maldita sea, ese coreano escapó de nosotros. Debemos avisarle a Sophie. El Spawn y la mancha escapó. ¿Quiere más? Ya les dije. ¡Amanas! ¿Qué? Lo que Pedro quiere decir es que... ¿Qué vamos a hacer con él? Ella quería vencerlo. Ah, pues. Oye, esa no es la misma que tiró el árbol. ¿No dirás por qué no le dieron el árbol? Sí, esa misma. ¡Amanas! ¡Amanas! Ya sabemos que se apagó la luz. Hola, mi hermano. Sediento. Pudo.